Hemos mejorado grandemente. Quiere contar para la televisión todo lo que la cooperativa ha dado a la comunidad. La casita infantil, la tecnología de paneles solares, la mini-industria, la torre que desde hace un año mejora las comunicaciones y facilita la bancarización. Eso es una cosa que llegó para quedarse muy buena, muy dinámico y es una ventaja muy grande porque tú haces tu transferencia desde aquí mismo y no tienes que ir corriendo a buscar el dinerito. Sabes tu cuenta, pagas la luz, pagas el agua, pagas todo. En asamblea de asociados, el Banco Popular de Ahorro explicó los beneficios y con el tiempo lo confirmaron en sus tarjetas los 150 socios de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de julio, sus trabajadores y la comunidad, distante a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal de Abreus. Es muy efectivo porque por ahí podemos pagar la recarga de móvil que nos hace una bonificación que es un beneficio para nosotros. Puedes pagar en las tiendas y hacer otros pagos. Como se encuentra aquí en la CPA, la caja extra en la mini-industria, podemos retirar siempre y cuando ellas tengan efectivo, si puedes sacar como mínimo 5.000 pesos. Eso nos beneficia a la mini-industria ya que tenemos una ganancia por cada uno de los clientes y no tenemos que estar yendo al banco a hacer los depósitos, que quiere decir que es un proceso que ya nos permite que el dinero caiga en la cuenta desde la propia mini-industria. Establecimos la banca remota que nos permite tener acceso a nuestra cuenta bancaria, hacer los pagos a los productores en la compra de las materias primas, a las empresas que nos venden también, ver lo que tenemos en cuenta, nuestra disponibilidad de saldo, incluso hasta pagar las nóminas. El presidente de la cooperativa tiene acceso a las cuentas de la mini-industria, a las cuentas de la CPA. Lo que cada una económica hace, él tiene la manera de controlarlo y supervisarlo desde su teléfono. Seguir los estados de cuenta es ahora más seguro. También campesinos de asentamientos a más de 30 kilómetros de un banco disponen de agentes de correos para recibir sus pagos o, como este campesino, acceden a sus anticipos sin salir de la cooperativa. Teniendo mi teléfono aquí, lo puedo sacar mi dinerito, eso no tiene problema, es lo mejor que ha inventado. Otra bondad que contar, esta que le acerca el banco al campo. Inmari Barcia, Notisur.